Buenas gente como están, miren andamos ahorita aquí en la mirpa, aquí tenemos maíz, los híbridos son de cal 40-50 y de lasgros el hipopótamo son 20 hectáreas, estamos aplicando para el gusano cohollero, ahorita les explico, bueno les indico los ingredientes que estamos tirando estamos mirando aquí apenas está amaneciendo, miren como está el paisaje, el maíz tendrá unos 40-45 centímetros no hay tanta plaga, ahorita es como para prevenir, para que no entre todavía el cohollero, se encuentra todavía en las hojas ahorita seguimos grabando gente miren gente les voy a enseñar algo curioso sobre el maíz por si no lo sabían si miran todas estas gotas de brisa, la planta ha evolucionado o está diseñada para que todo el agua que recolecten aquí en las hojas se vayan por aquí por abajo y miren pasa de aquí, se llena, pasa esta otra, a esta otra, a esta otra hasta que llegue aquí a la parte del tallo y se va directamente a las raíces para aprovechar cualquier brisa cualquier llovina que le llegue a caer a la planta como la ven? bueno aquí tenemos un girasol silvestre, lo tenemos dentro de la milpa había unas personas que me han preguntado que si como lo hacíamos para tener las milpas tan limpias en cuanto maleza, ya sea el girasol o los zacates nosotros después de la cosecha, en tiempo de aguas después de que se le aplica la rastra y que llegue a crecer maleza se fumiga, se le tira un herbicida para quemar cualquier planta que esté aquí en la tierra porque este girasol, ahorita lo vamos a cortar si lo dejamos ensemillar, de hecho pues todavía no tiene ni botones todavía está joven, posiblemente este haya brotado junto con el maíz pero si se fijan, le lleva altura este lo vamos a cortar porque si lo dejamos, posiblemente para el siguiente ciclo va a haber un rodete de unas hasta cientas o hasta miles de semillas que pueda llegar a aventar depende que tanto crezca ahorita es el tiempo especial de ellos como quien dice el tiempo de frío le beneficia bastante para los que no sepan, pues ya les dije hay que limpiar las tierras en tiempo de que no haya ninguna siembra pues trabajarlas, meterle la rastra para no tener este problema pero los que no creen, miren como se mira la milpa está limpia así que pues lo vamos a cortar se agarra del tronco se jala aquí tenemos las raíces de preferencia, bueno, si ya está ensemillado o ya tiene flor sería preferible sacarlo para afuera de la milpa pero como este no tiene nada aquí lo vamos a dejar en surco la raíz que no quede muy pegada a la tierra porque, bueno, cuando está muy húmeda la tierra tienden a pegarse de nuevo pero este ahorita va a bailar y como estas, voy a acostumbra la tierra que y Miren, esto es lo que estamos aplicando El ingrediente activo de la insecticida es femorilagrato al 31% Alcanza para 12 hectáreas de trabajo Y estamos aplicando 3 litros en 800 litros de la espersora Junto con su adherente Todo el tiempo que queden vacías las botellas Hay que llevárselas para casa No hay que dejar nada de veneno en lo que son las siembras Recomendaciones que le puedo dar a la hora de estar fumigando Todo el tiempo hay que usar equipo de protección personal Principalmente un currebocas De preferencia que tenga una capa de carbón activado Para que filtre lo mejor posible Ya sea si estás tirando insecticida, herbicida o fungicida El chiste es cuidarse porque la salud es lo primero Después de fumigar lo recomendable es quitarte la ropa No mezclarla con la demás ropa de uso diario Y pegarte un baño Enjuagarte y limpiarte lo mejor posible Bueno gente Les voy a explicar un poco sobre este cultivo Del que hubo anteriormente Y los trabajos que le han hecho la tierra El ciclo pasado también hubo maíz El libro fue de cal 40-50 Tuvo un rendimiento aproximadamente de unas 13 toneladas por hectárea Después de cosecha Se le metió doble arrastra Para triturar la soca Y después se le metió el arado Para aprovechar La tierra ya tenía alrededor de 4 años que no se le hacía de trabajo Así que ya era recomendable serlo Para integrar también más materia orgánica No se alcanza a ver un poco Pero ya tenemos Todavía hay presencia De la soca pasada del maíz Después del barbecho Se dio el tiempo de lluvias Se quedó descansando la tierra Y ya que dio punto Para fertilizar Se fertilizó con 250 kilos de triple 16 También se aprovechó En el piqueo Para hacer la surquería Después de ese trabajo Se regó Aquí regamos con agua de presa Con riego rodado Mediante Pipas, mangueras A gravedad Después de que Se regó la tierra Que diera punto Se sembró Y hasta el día de hoy Pues el único trabajo que lleva Es esta fumigación Que estamos aplicando Posiblemente En unos 10 días más Se va a cultivar el maíz Porque no se alcanza a ver El maíz lo tenemos En una zanja Así que Se le tiene que reabrir surco Se va a cultivar Y se va a aprovechar Para aplicar Unos 250 kilos De gas amoníaco Para aplicarle Nitrógeno a la tierra Para la planta Para que tenga comida En el proceso vegetativo Antes de llegar A la floración Antes de espigar Esperamos este año Tener un mejor rendimiento Que de las 14 O las 15 toneladas Vamos a ver Como se comporta Va bastante bien El maicito No ha habido tanta plaga Como la ven Bueno gente Con esto concluimos El video de hoy Ya nos queda alrededor Nomás de un hectare Y media de trabajo Ya luego aquí empieza El hotel vecino El tiene sembrado sorgo Apenas va rotando Este lote de aquí Tiene alrededor de 600 surcos A 75 centímetros Vamos a ver Que pasa En estos días Se va a hacer El trabajo De cultivar Si quieren Que les haga un video Sobre ese trabajo Ponganlo en los comentarios Saludos 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 El trabajo El trabajo